Hola, hoy nos encontramos en el Liceo Alberto Smith. Estamos celebrando el 68 aniversario de esta institución. Complacidos de verdad de poder compartir con ustedes toda esta semana. El día de hoy tenemos planificado con los grupos estables, siguiendo lo que es transformación pedagógica, como parte de nuestras labores institucionales académicas, tenemos unos estandos donde estamos demostrando los logros obtenidos hasta el momento. Los invito a que vean y participen con nosotros, por favor. Nuestros estudiantes tuvieron la oportunidad hoy de demostrarnos los logros y de todo lo que vienen haciendo durante este año escolar en cuanto a transformación curricular grupos estables. Entonces, estos estables pueden demostrar los diferentes grupos que hemos tenido. Resor Piña, coordinador de grupo estable de nuestra coordinación, el Liceo Alberto Smith. Nombre y apellido. Bienvenido. Mi nombre es Jesús Piña, coordinador de los grupos estables del Liceo Bolivariano, del Liceo Nacional Alberto Smith. Actualmente contamos con 32 grupos estables en 120 espacios. Y bueno, acá está la muestra general de todos nuestros grupos estables, con los diferentes docentes apoyando a los grandes protagonistas, que son nuestros estudiantes. ¿Qué les ha parecido participar en este aniversario? Es importante la participación que hemos tenido dentro de la institución. Ya ocupamos un espacio dentro de la misma y nos hacemos conocer, porque muchas de las personas que tienen una necesidad especial son aisladas de la inclusión dentro de las comunidades educativas. Y aquí estamos incluidos y damos un aporte dentro de nuestra comunidad educativa. Yo como dictapetario, yo creo que es que yo entré dentro de la comunidad educativa, me sentí yo con una gran experiencia y aprendí mucho de ellos, de los niños, de los profesores, y todo eso, por hacer esto la cosa bien. Bueno, gracias. Decirles que el municipio cuenta con un personal formado que garantiza la atención al niño sordo, hacer la articulación, seguir haciendo la articulación no solo con los circuitos, sino con el resto de las comunidades y a todas aquellas personas que conozcan o manejen la información de un niño sordo, que no esté escolarizado, que divulguen que el municipio está garantizando la atención para dicha población. Y también antes de que se nos encape, ¿de qué forma se pueden conseguir enlaces para que estos niños sepan dónde ubicarlos a ustedes? Mira, pueden articularse. Acá en el Alberto Esmín está la sede de CAIDB como modalidad. Nosotros estamos funcionando en la web Villa de Cura, al final de la avenida Madagos de Allán, en el Coquito. Aparte de eso, 4, número de contacto, 0244-386-3239, en el horario de 7 a 12 del mediodía, donde se pueden comunicar. También pueden hacer articulación con los espacios educativos dentro de Educación Especial para buscar información a qué plantas pueden acudir según la necesidad de la escuela. Estudiantes excelentes que tomaron el Grupo Estable de Contabilidad, trabajados a que nos digan cómo ha sido siempre Diego Mies. Mi nombre es Diego Mies y gracias al Grupo Estable de Contabilidad he tenido la oportunidad de adquirir mejor conocimiento, ya que antes en el plantel solamente nos daban informática y electricidad. Y ahora gracias al nuevo diseño y productor, he tenido la oportunidad de adquirir conocimiento acerca de Contabilidad en este caso. Y para incursionar más adelante sería en esta área. Por acá otro de los estudiantes, coméntanos qué te han parecido estas actividades que conforman el cumplimiento del aniversario número 68 de tu Liceo Alberto Esmín. Sí, me ha gustado mucho. Cuéntanos, ¿en qué sentido has participado? He participado en informática, contabilidad y muchas otras cosas. ¿Tu nombre y tu apellido? Justin Carpenter. Por acá otro compañero de Contabilidad. Coméntanos qué te ha parecido esta actividad en el marco del aniversario. Me ha parecido muy bien y también he aprendido mucho sobre este grupo y el nuevo diseño curricular que ha hecho el Liceo Alberto Esmín. Y gracias a ello he tenido una buena calidad de vida, tanto fuera del Liceo y en el Liceo. ¿Y tu nombre y tu apellido? José Nieves. Es el grupo estable de elaboración de productos químicos. ¿Cómo se llama? ¿Mi apellido? Norek. Hicimos aquí en la institución. Hicimos una inmensa gama de productos aquí, tanto sabiendo el procedimiento, los materiales, todas las cosas que se aplican para realizar estas cosas. Aplicamos el cloro, hicimos desinfectantes, hicimos champú, cosas muy caseras para ayudarnos el día a día en nuestros hogares. Y más sabiendo cómo está la situación hoy en el día, no está nada mal aprender un poco de lo que es hacer las cosas caseras con uno mismo y valiéndose de uno mismo. Gracias. Gracias por la plaza. La profesora, ¿qué le ha parecido estar interactuando en estos talleres y en este grupo estable específico de química que ha fortalecido el desarrollo de una producción en el marco también de lo que ha sido el aniversario? Gracias. He estado complacida, excelente, el trabajo que venimos realizando. Es un grupo de varios docentes, entre ellos se encuentra la profesora Areli Lombano, el profesor Omar Blanco, la profesora Isabel Rodríguez, que nos acompañarán en el turno de la tarde. Y mi persona, Luis Mari Montevideo. Aquí hemos tratado de fortalecer lo que es la parte de las fórmulas químicas, los materiales, las técnicas utilizadas en el laboratorio, pero de una manera más sencilla, a través de productos elaborados, utilizados en la vida diaria, como son desinfectantes, cloro, cera, champú, y también la parte de cosméticos, como polvo para la cara, rubor, que son productos que también hay escasez ahora que en nuestro país, pero de manera sencilla, a través de cosas atrasanales, materiales que se pueden utilizar, como taco, agua y sales, utilizamos este tipo de material para construir este tipo de productos, y así cualquier joven, ya sea de primero a quinto año, personas también, de la comunidad, pueden participar en este grupo estable, debido a que no está para un grupo específico. Y la idea es que todos participen y tengan conocimiento al menos que puedan utilizar en su vida diaria. Aquí tenemos un grupito espectacular de electricidad. ¿Qué es el grupo estable de electricidad? Perfecto, coméntanos, ¿qué les ha parecido participar en esta exposición en el marco de los 68 años del Liceo Alberto Smith? ¿Y de qué manera han fortalecido estos conocimientos en el crecimiento del Liceo? Es básicamente lo que me gustaría que me dijiste. ¿El nombre y el apellido? Carmen Ochoa, mi nombre es Carmen Ochoa, soy profesora de física, pero doy electricidad. Me ha parecido bastante importante este grupo estable y los 68 años que ha cumplido el Liceo Alberto Smith, porque esto nos ha servido para el mejoramiento de los estudiantes como eso, como estudiantes aquí en la institución. Y ellos, por lo menos en los grupos estables de electricidad, me parece que es importante porque ellos van a salir con una formación para allá afuera, para la calle. O sea, no van a ser unos simples bachilleros, sino que también con un conocimiento básico, por ejemplo, en la parte aquí de electricidad. Ellos han aprendido, electricidad ya tiene 7 años, y ellos han aprendido ya a realizar circuito eléctrico en serie, en paralelo, circuito eléctrico mixto. Y estas pequeñas lámparas, que eso les va a servir y les va a permitir para un conocimiento en el futuro. No tan solo ser bachiller, sino con un conocimiento básico. ¿Por acá tu nombre es Tepeyidi? ¿Qué te ha parecido este conocimiento que has adquirido en el marco de este taller? Bueno, mi nombre es Pico Fajardo. Para mí, mi opinión es muy importante, porque ya que siempre se daña algo en el liceo, uno mismo al estudiante lo puede arreglar, ¿verdad? También es importante, porque si no están acá, si no tienen los materiales, no también lo puede arreglar. Es muy importante, porque así no podemos acá, tampoco con el aparato, porque siempre es muy inteligente y muy sencillo de hacer también. Aquí, como ha visto, siempre nos enseñaron a hacer una lámpara, un circuito simple, también nos enseñaron a hacer circuito en paralelo, en serie, escalera, y bien. Tenemos cuerdos o colares, con el profesor Giorgis. Nombre y apellido, y coméntenos, profesor, ¿qué le ha parecido esta experiencia de participar en los talleres y de las talleres estables en la Alberto Escolar? Que se ha convertido en una estrategia exitosa para completar mayores conocimientos de los estudiantes en el marco de este aniversario. Buenos días, mi nombre es profesor Jorgin Guillén, del área de Grupo Escolar, Grupo Estable, Huertas Escolares. Es una maravillosa idea, ya que tenemos los talentos del licor Alberto Smith en todas las áreas, manualidades, reciclaje, huertas, electricidad, electrónica, electricidad, y de ahí salen los futuros talentos de los estudiantes, nuestros estudiantes, ya que ellos seleccionan por voluntad propia su grupo estable. Y le reconozco un beneficio a la comunidad del licor Alberto Smith, tanto a los profesores, docentes, administrativos. Lleguemos a todos los rubios, son cultivados, de las dos semillas, de los silancios, de la gente aquí, de los jabones, pachitas, yutas, tomates. Es una palabra que nos ha enseñado a un estudiante del Grupo Estable. Nombre y apellido, y me vas a comentar qué te ha parecido el fortalecimiento de otros conocimientos, además de los académicos que ya se tienen, estos talleres del Grupo Estable, y cómo te has sentido en este aniversario del licor Alberto Smith. Bueno, mi nombre es María Ángel López, y yo les voy a contar un poco más sobre lo que hemos hecho en Huertos Escolar. Los huertos escolar nos han enseñado a utilizar los crímenes, a utilizar las cosas. Porque, como por ejemplo, hemos trabajado con nuestra propia tierra, y nos han enseñado a sembrar en lugares que creemos que no podemos hacer. Por ejemplo, hemos sembrado llana, hemos sembrado pepino, cilantro, cebollín, y otras verduras que nos han ayudado a qué? A nosotros mismos. ¿Por qué? Porque más adelante nos pueden ayudar a nuestra misma casa, sembrarlo, poder hacerlo, y nosotros trabajamos con eso, porque eso lo utilizamos día a día. Y también es bueno que lo hayamos reforzado, porque a veces solo decimos que eso se compra, pero no solo se compra, también tenemos que saber de dónde viene, cómo se hace, cómo se ha hecho, cómo podemos lograrlo nosotros mismos. Que no solo tiene que hacerlo una industria, ni una empresa, también lo podemos hacer nosotros mismos en nuestra casa. Y lo estamos haciendo y lo estamos enseñando en esta semana aniversario del liceo, para enseñar lo que hemos hecho nosotros mismos aquí, sin tener que utilizar ayuda. Por ejemplo, para sembrar lo hemos utilizado desperdicio, por ejemplo, a veces cuando comemos hambúr, esa concha lo podemos utilizar en el abono. El abono a veces nos parece peligroso, pero a veces los animales también nos ayudan. Esta semana aniversario lo hemos pasado muy bien, y hemos hecho muchas cosas, nos ha ayudado también a decir y a ver que no es solo un baño más, es un baño más rinacaliceo, sigue ahí y nos enseña cosas. Gracias. 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 El principio más cerca, nombre y apellido, profe, no voy a comentar que le ha parecido esta experiencia no solo de exponer el día de hoy por el marzo de aniversario, sino de lo que hace el fortalecimiento de los estudiantes en conocimientos alternativos que se les estaba impartiendo. Mi nombre es Angélica Delgadillo y mi grupo estable de espíritu creativo en el cual los muchachos se sienten en la libertad de crear y liberar su imaginación. Acá pueden observar algunas de sus creaciones, tanto en dibujo artístico, origami, en la parte de diseño, que trabajamos en la parte de bolso, y esto les ha permitido a ellos desarrollar de manera individual y saber cuáles son sus habilidades y fortalezas en cada uno de sus aprendizajes. Muchas gracias, muchas gracias. Bien. Muy buenos días, mi nombre es Angélica Delgadillo y yo pertenezco al grupo de espíritu creativo. Ahí nosotros hemos aprendido bastantes cosas, por lo menos la técnica del origami, de coser, hemos aprendido a dibujar, le doy gracias a la profesora Angélica que nos ha enseñado muchas cosas. En el año escolar hemos aprendido muchas cosas en este grupo estable y hay que dejar, como liberar tu espíritu, llevarlo hacia el más allá, expresar tus sentimientos, no es nada más una hoja sino un dibujo que expresa tus sentimientos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Profesor, nos gustaría que nos diera unas impresiones de lo que ha sido, por una parte, el aniversario y la muestra de cómo ha sido este conocimiento que estos chicos han adquirido en el marco de todos estos talleres estable. Bueno, buenos días, mi nombre es Fernando Núñez y la muestra que se está haciendo el día de hoy ha sido bastante interesante, ya que los chicos les ha permitido conocer un poco lo que estamos desarrollando nosotros en el grupo estable. Este grupo estable que trata sobre lo que es turismo y este nuevo concepto que estamos desarrollando que es el bioturismo. Bueno, trabajamos con una actividad que sea conciencia a través del disfrute del ambiente, donde el ser humano esté en equilibrio y guarde en equilibrio con lo que es el ambiente, sin ser un depredador turístico. Porque lamentablemente la gente cuando existe en distintos lugares lo que hace es, digámoslo así, lo llena de basura, lo destruye el lugar como acá. Entonces, eso es lo que estamos tratando de ir incutando nuestros chicos aquí en la institución, ¿verdad? De que sea otro tipo de turismo, donde trabaje, donde conozca también, de que es la parte del turismo. Me pareció chévere que con esta clase nos enseñan más que todo que es el mismo, a cuidar el ambiente, a disfrutar sin echar a perder el ambiente. Nos enseñan también a recorrer por lo menos, porque estamos en la línea, a recorrer los circunstancias que hay en la vida. Me enseñan también a ubicación de los parques nacionales, cosa que anteriormente no sabía dónde quedan todos, ahora sé dónde quedan baños. Y nos enseñan más que todo a disfrutar sin echar a perder el ambiente. ¿Qué te pareció este aniversario y esta muestra? Bien, porque me enseñó a hablar de varios grupos estables que no sabía, varias muestras, por lo menos lo de gastronomía, lo que enseñaron aquí. Y aquí enseñamos también, ¿no? Que los de mi grupo no salen para expuestos. Y aquí hay una cabrera. La red social es muy, muy animada. En las más en redes sociales hay mucha comunicación de nosotros. En el marco de este aniversario, esta exposición, ¿qué significado tiene para ustedes? Bueno, redes sociales es una cosa que nosotros utilizamos para comunicarnos con muchas personas, también lo utilizamos para juegos, muchas veces también para fotos, videos, y charlas con amigos, pues, que ya conocemos, también para conocer internet. Gracias. Entonces, agradeceríamos que también cuando esté listo este reportaje lo compartieran con todos sus compañeros para que vean el trabajo. Muchas gracias. Gracias a todos mis compañeros de redes sociales. Saludos a la cámara. Saludos a la chica acá en vivo, mandando todo lo que han sido los avances de hoy. ¿Qué te ha parecido este aniversario y tu nombre, tu apellido? Elisa Bellamy Sarri, pues, el aniversario... ¿Qué te ha levantado? Ay, Dios. El aniversario fue algo que pareció particularmente para todos mejor. Nunca se había dicho de este modo, con los juegos en particular también. Y es algo que nos ayuda a compartir a todos como compañeros que son, unirnos en la mañana junto a la tarde, que es lo que nos ha ayudado a buscarlo. ¿Hubo alguna etiqueta especial por el día de hoy que hayan manejado en las redes, algún mensaje en particular? No, hasta los momentos todavía no. ¿Qué mensaje han recibido hasta el momento? Del compañerismo, de trabajar un hijo. ¿Y a nivel de lo que ustedes han publicado, qué ha sido lo más resaltante? Este... Puse el manejo de las cámaras. ¡Ah, qué bien! Y lo mismo y el otro chico. El planteamiento del problema del liceo, que son los baños, los salones... Y entre otras cosas. A ver, ¿qué es tu nombre, tu apellido? ¿Cómo te has sentido en el marco de este aniversario número 68? Y además también, ¿qué nos ha traído con este grupo estable? ¿Cuáles han sido los mayores aprendizajes que han adquirido? Y el mensaje. Ok, voy a estar ahí. Exacto. ¿Qué nombre y apellido? Leandro Botel. Ok, coméntanos. Este, bueno, este, primeramente, es un placer pasar otro aniversario aquí en nuestra institución. Ovena Alberto Esmí, ¿verdad? Ubicada en Vía de Cora Estadaragua, municipio de Zamora. Este, ya que es otro año más de esta institución en pie. Este grupo llamado Gastronomía es un grupo donde nosotros adquirimos conocimiento de comida, ya sea del país o comida internacional. Este, eh, adquirimos conocimiento básico sobre los cortes, las tablas de comida, este, unos platillos internacionales y de nuestro país, como el pabellón, la cachapa, otros platillos internacionales, este, como los ravioles, canelones, entre otros. Este, nuestra profesora Yuri Mora, profesora internacional, este, chef, nuestra chef Yuri Mora y nuestros coordinadores de área, que es nuestra profesora Mayela y nuestra profesora Carmen Romero. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias. Coméntenos por acá. Sabemos que en una celebración siempre hay algún aperitivo que dar, alguna comida que ofrecer. ¿Qué han traído el día de hoy que signifique para este aniversario? ¿Y cómo ha sido para usted esta experiencia de compartir con los estudiantes estos conocimientos que sabemos que son bastante amplios y muy ricos? Bueno, este, en la celebración de hoy, ¿verdad?, tenemos arroz con un pollo con crema manchamel, tenemos plátano con huevo estrellado, una rica concreta de yuca, cachapa, un huevo de naranja, ¿verdad?, ellos tienen varios conocimientos, prácticamente, ¿verdad?, también, este, lo que los corte, ¿verdad?, y la elaboración más técnica de las cuestiones de cocina, los niños tienen que enseñar a ellos, lo que es la técnica de cocina. ¿Qué le pareció esta interacción con los estudiantes, con sus compañeras? Bueno, ellos fueron buenos responsables, fueron bien chéveres. Felicito a la dos profesoras que me dijeron su apoyo y que ellos contaron conmigo. Como yo conté con ellos, ¿verdad?, les agradezco por confiar en mí. Acá están dos de las profesoras que también estuvieron participando. Coméntenos en esta temporada que hemos estado pasando de crisis para adquirir alimentos, ¿con qué alternativas contaron para poder desarrollarlas? ¿Y cómo se sienten en este 68 aniversario de la institución? Primero que nada, la emoción es, bueno, creo que se puede ver a simple vista. Ya que, bueno, muchos egresados de esta institución nos sentimos felices de ser enriquecedores de más conocimiento. Por ejemplo aquí, lo que hemos vivido esta experiencia con nuestra ché y los estudiantes, a pesar de la problemática que tenemos, mira, se han adquirido conocimientos básicos de cómo darle una alternativa de alimentación a los estudiantes en vez de no conseguir un rumbo, para poderlo sostener por otros de más fácil acceso, como en el caso aquí tenemos, por ejemplo, cachapas de oyama, por ejemplo, las cachapas de papa y otras más que son de fácil adquisición para estos momentos. Por acá la profesora nos va a comentar qué le pareció este aniversario. El corazón nos parece de verdad algo bastante bonito, significante, significativo. Tenemos una matrícula de 90 niños aproximadamente entre ambos turnos, mañana y tarde. Tenemos clases los días martes y día jueves, donde los niños de verdad con mucho sacrificio y esfuerzo han dado el todo de todo para hacer sus presentes, sustituyendo muchos alimentos. Muy importante eso. Quisieran dar un mensaje final a lo que ha sido este aniversario, todo junto. Todo junto. Un mensaje final. Un mensaje. Un mensaje final para todos. A todas esas compañeras y compañeros que te pueden estar observando para que se enteren en estos talleres. Bueno, les hago el llamado a los que les guste la cocina, como a nosotros nos gusta, que investiguen más sobre lo que es la gastronomía o que si les llega la oportunidad de estudiarla como lo estamos estudiando nosotros en este grupo estable, son bienvenidos a estudiar más sobre la cocina. Bueno, bienvenido a la Unidad Educativa Nacional Alberto Smith. Aquí tenemos una actividad donde se muestra las capacidades intelectuales de cada joven. En esta parte tenemos lo del dibujo técnico, lo cual ha ayudado al joven villaturano a explorar su parte intelectual creativa en lo que es al momento de diseñar imágenes, trabajos manuales. Acá tenemos la pequeña representación que tenemos a la joven acá que nos va a dar una explicación de la fabricación que ellos mismos han construido semanalmente. ¿Qué te parecieron estos conocimientos que has adquirido en el marco del taller? ¿Qué hoy expones en el marco también de lo que ha sido el aniversario de tu liceo? Sí, perdón, perdón. ¿Qué? Buenos días, mi nombre es Marilo Montero, estoy en tercer año sección A en el grupo estable del Dujo Técnica. En este taller se pueden apreciar algunos trabajos realizados por los alumnos, como un contexto rural y urbano, una representación de nuestra cultura venezolana, algunos identificadores de nuestras áreas de clase y algunos dibujos estos por los alumnos y el plano de la entrada a la institución. En el área de dibujo técnico hemos visto, hemos realizado diferentes trabajos para exponer en el día de hoy, en el aniversario del liceo Alberto Smith. ¿Qué te ha sentido el día de hoy? ¿Qué es el corazón de la energía principal en todo el aniversario? Emoción y alegría por estar un año más con el liceo, poder, ¿cómo decirlo? Poder estar estudiando en este maravilloso liceo con muy buenos profesores que me han tocado en este tercer año. Estoy muy feliz por el aniversario del liceo. Todos estos trabajos fueron realizados por todos los alumnos de dibujo técnico en el salón de clase. Muchas gracias. Por acá la otra joven que hiciera decirme un álbum, me gusta sentido, ¿qué le ha parecido otro? Súper bien. ¿Tu nombre y tu apellido? Daniela Tobal. ¿Qué te parecieron los conocimientos en dibujo? Súper bien. Súper bien. Fíjate, mira, yo creo que uno de los principales logros de ya el Alberto Smith, bueno, en los años que tiene, es que si comparábamos pues las posibilidades y oportunidades que tenía el plantel en aquel entonces para como tiene ahora, bueno, mira, creo que el salto cualitativo y cuantitativo es bien importante. Por ejemplo, hace 10 años atrás era un sueño hablar de comedor escolar. Era un sueño hablar de Canaima, era un sueño hablar de colección bicentenario, era un sueño hablar de que el Alberto Smith pudiera tener tres laboratorios de informática, que pudiera tener de pronto internet gratis, que pudiera tener grupos estables donde el estudiante pudiera dentro del marco de transformación curricular escoger alguna área. Es decir, tenemos problemas, tenemos debilidades, pero también hemos avanzado en 68 años. Y creo que una de las cosas más bonitas es la posibilidad de que ya el Alberto Smith no es visto como el que sale a destruir el centro del pueblo, ya el Alberto Smith no es solamente un centro donde viene cualquier cantidad de gente a desarrollar estudios sin criterio alguno, sino llenar hueco por llenar hueco, sino que ya el estudiante albertista ya es un estudiante con otras características, con otras connotaciones, con problemas, bueno, particulares de su época y particulares del momento histórico que estamos viviendo. Pero sí, definitivamente hay un salto cualitativo bastante adelante. ¿Qué te pareció este taller y estos conocimientos que has adquirido en un área tan sensible como es una condición más dentro del espejo? Bueno, mi nombre es... ¿Un poquito más duro por favor? Mi nombre es Miguel 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 y la verdad ha sido una experiencia totalmente notable para mí que ha dejado huella. Como tal, no nunca había conocido esa condición, no sabía que existía en realidad. Fue una experiencia que te llevó a ver más allá y que muchas personas que uno piensa que es totalmente normal, puede tener una condición y uno lo sabe y lo trata totalmente de chuchado desconocido. Eso es el placer de conocer muchas personas, interactuar con ellas, personas que tienen autismo y que son totalmente iguales a los demás, pero otros que lo caracterizan diferente. Nuestro proyecto en realidad se trata de la continuación a través de nosotros, nosotros pudimos charlas, hicimos un desfile acerca del autismo, lo hicimos el 3 de abril del año en curso. Y también, más allá de eso, pudimos abrir ojo de profesores que no sabían mucho del tema y de alumnos que tampoco sabían mucho del tema. De verdad que me gustó muchísimo y espero seguir avanzando mucho más sobre esto. Me gustaría, en el futuro, seguirlo estudiando, seguirlo viendo un poquito más detalladamente y si es posible, armar una especialidad. Gracias. Gracias. Gracias a este político más izquierdo y también para que nos diga, ¿qué te ha parecido esta actividad? Mi nombre es Joannis Marrero y la experiencia que ha dado a notar a esta práctica en base a lo que estamos haciendo nosotros, la verdad es muy práctica. Basado en que damos el conocimiento sobre lo que es el autismo, algo sobre el cual era un tema, por decir desconocido, aquí en el Alberto Smith, a nivel no solamente estudiantil, sino educacional, como lo acaba de explicar el profesor y mi compañera. El autismo hoy, lo que estamos tratando nosotros como proyecto y lo que hemos desarrollado en el área del Grupo Estable de Investigación, ha ayudado bastante a dar a notar que aquí existe el autismo y que está presente, pero que no muchos lo sabían. Incluso en las charlas que hemos dado, había alumnos que no sabían que existía el autismo o que tenían un compañero autista. Había muchas secciones en las que había un alumno en particular que tenía autismo y sus compañeros desconocían el tema. Con todo lo que hemos hecho, la verdad hemos ayudado a concientizar no solamente a profesores, a los alumnos, a las afueras, a dar a entender que esto no es una enfermedad, es una condición, que ellos pueden ser exactamente igual a nosotros, ellos sienten, solamente tienen ciertas diferencias en cómo ven al mundo y eso es lo que queremos que ellos sepan, que somos exactamente iguales, solamente que ellos ven el mundo diferente. Básicamente es como la palabra define normal, ellos tienen su definición, nosotros queremos unirlas para que se conozcan al Alberto Smith. Buenas tardes, mi nombre es Oneida Ortiz, yo vengo de una transformación curricular enmarcada por el programa de especialización Micromisión Simón Rodríguez, ¿verdad? donde nos han dado todas estas técnicas, estrategias nuevas, ¿verdad? para ser llevadas a las instituciones y compartir con nuestros estudiantes esa conciencia ambiental, ecológica que vamos a recuperar, que tenemos que recuperar en las instituciones, ¿verdad? por eso fue la idea de retomar esto del grupo ambientalista. Y ha sido satisfactorio desde el inicio hasta el final del cierre pedagógico para los estudiantes. Fíjense que hoy celebramos, ya estamos cerrando el 68 aniversario, digamos que el tema ambientalista y la ecología nunca pasará de moda, ni dejará de ser importante. ¿Cuáles son esas inquietudes que nos lleve a cambiar la realidad y poder ser más ecologistas? Bueno, sobre todo en la parte de la salud, cuando vimos los tipos de enfermedades que podíamos ocasionar, las enfermedades que podíamos nosotros tomar si no tomábamos conciencia en lo que es el calentamiento global, enfermedades de la piel y todos esos tipos de cosas que nos podemos ver involucrados si no cuidamos el ambiente. La tala, la quema, sintieron mucha curiosidad en la parte de la ecopedagogía. Cuando conocieron la ecopedagogía porque no la conocían, ahí fue donde más les mostraron interés, seguridad y todo eso. Una de las inquietudes que más tomaron los estudiantes es que ellos no sabían que había unos derechos ambientales. se les trajo lo que fue la parte de los artículos y allí ellos vieron reflejado todo lo que es la parte del derecho que tiene el ambiente como la manera de cuidar. De todas maneras, ellos también quieren aportar algo a los estudiantes. Claro que sí, por acá están algunas de las estudiantes de este taller. Fíjense que hoy estamos celebrando, culminando la celebración del aniversario de su liceo Alberto Esmir. ¿De qué forma este taller, que además fomenta cuidar el ambiente, les ha permitido a ustedes fortalecer el aprendizaje en la tarde? El aprendizaje que no nos da, el grupo ambientalista sería el compost orgánico, porque podemos... ¿Qué es la enfermedad? Libra de enfermedades, las leyes del ambiente, que nos enseñan a cuidar el ambiente, a mantener el agua limpia, a tener muchas cosas limpias. Una de las cosas que nos enseñaron acá en el grupo ambientalista es la prevención de la contaminación ambiental. Hay muchas personas que sin conciencia o queriendo o sin querer contaminan, ya sea con la quema de árboles, contaminación del agua, y eso hace que nuestra vida se acorte. Porque si nosotros no cuidamos el ambiente, no estamos cuidando nuestra vida. Ariadna Vargas Bueno, buenas tardes. Mi nombre y mi apellido es Astrid Daniel. Bueno, a mí sí me ha gustado informática porque nos enseñan cosas nuevas sobre programas y esas cosas. Y nos dan la teoría y nos dan la práctica. Y eso, bueno, me ha gustado pues. Ese fue mi grupo estable que yo escogí para... Mi nombre es Brenda Liz Sánchez. En el marco del taller de informática, ¿en qué tú estuviste a la hora de iniciarlo y ahora cómo te sientes? Al principio me sentí un poquito nerviosa y ahorita ya voy más avanzada, ya me han explicado varias cosas y ya he aprendido bastante. Bueno, muy buenas tardes. Estamos celebrando el 68 aniversario del deseo de Alberto Esmí. Yo soy el profesor Daunan García. Tengo 15 años de servicio. Y estoy encargado de la parte de lo que es la institución premilitar dentro de la institución. Aquí pueden ver algunos de los cadetes, ayudantes, demás alumnos que fueron parte de la agrupación de institución premilitar en la institución. Y esperando una pronta venida de los próximos alumnos que vengan nuevos a estudiar aquí en la institución el próximo nuevo año escolar. Y bueno, bienvenidos. Ya pueden ver las demás actividades que hemos estado exponiendo durante el transcurso de la mañana. Y tenemos bastantes actividades programadas para próximas actividades aquí en Villa de Cura, desfiles, tenemos también paradas. Ya tenemos un desfile mañana. Mañana, el día de mañana hay un desfile. También coordinamos actividades con el profesor José Bolívar. También hay otros de los encargados de la institución premilitar aquí en el municipio. Y en síntesis eso es lo que estamos trabajando acá en la institución. Muchas gracias, profesor José Bolívar. Por acá, entonces vos, ¿qué es lo que apoya? Yo soy deteniente Carlos Sebastián Muñoz Marina, cargo del club IPM, auxiliar de IPM. Hacemos una formación, cierto, de IPM para formar, entrenar y para que los alumnos tengan un conocimiento de qué es premilitar, de qué es, no qué es, tengan un buen conocimiento de qué es ser militar. Se le da una pequeña formación, teóricamente también como práctica, ¿entiendes? En la cual ellos aprenden a crear dirección, saludar, pasos básicos, ¿entiendes? Y tener disciplina y respeto en formación. Comentaban de algunas actividades que tienen previstas, ¿cómo se llama el desfile? ¿Qué otras actividades hay? Tenemos un desfile mañana a las 10 de la mañana y tenemos otras paradas, pero eso no las comunica Marcos Torres. Vélez es un tutor que trabaja en el gobierno. Ok. Estas instrucciones de premilitar siempre se han crecido en el abertuente por ser de las más disciplinadas, siempre estando adelante en los desfiles. ¿Cuál ha sido ese valor que ustedes siempre han mantenido? Primero que nada, siempre hemos tenido lo que es la unión y lo que la disciplina, cierto, ¿no? Y tener lo que es compromiso dentro de la formación. Siempre hemos estado en el primer lugar. Y en segundo lugar, ¿por qué? Porque hemos mantenido, ¿me entiendes? La disciplina, el respeto, el compromiso. Y como quien dice, vi lo que es la unión entre nosotros. Porque si no hay unión, no hay nada. Gracias por acá a todos los integrantes que nos va a decir su nombre, su apellido. ¿Y qué le ha parecido el marco de este aniversario? Bueno, mi nombre es Blas Infante. Pertonee propiedad al liceo de 3000. Estoy en la instrucción premilitar. Me ha parecido bien lo que hemos hecho, pues, habíamos avanzado muchas cosas en orden abierto y orden cerrado. Atención. 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 Pérez. Oso ruso. Morte. Vengas. A Recreativo. Adelante. A Recreativo. Adelante. Pérez. Adelante. Adelante. Vengas. A los olímpicos, comentar la derecha. Saludos. ¡Veis, tal! ¡Veis! ¡Alecrim! ¡Chau!